Estamos con Raúl Sorroche, el urquino que está en la roda, además que ha empezado con buen pie porque ha marcado varios goles con el conjunto manchego. Bueno, contanos un poquito cómo está siendo este inicio de temporada, Raúl. Bueno, la verdad es que, como tú dices, llevo tres goles en diez jornadas. La pena les lesiona ahora, que tengo hasta un mes parado, pero bueno, el equipo se va a notar la ausencia, pero contento. A ver si vuelvo ya y a seguir adelante. ¿Cómo es la tercera ilusión manchego? ¿Muy diferente a la murciana, Raúl? Lo único que yo diferencio, he visto la vanguardia de Águila, es el aspecto físico, que allí es más físico. ¿Nosotros este año objetivo, no sé si es meterse en playoff, un año de transición? El objetivo, la roda baja de segunda vez, el objetivo es meterse en playoff. Las cosas ahora no están saliendo, pero bueno, la liga es larga y puede pasar cualquier cosa. Me imagino que contando la confianza de Castellanos, todo eso también está siendo bueno para este inicio de temporada. Sí, la verdad que yo iba allí a jugar, ya que el año pasado en Lorca no jugué prácticamente nada y Castellanos me llamó diciéndome que iba a ser importante en el once. ¿A qué se debe? ¿Es que te hayas destapado un tanto como goleador y demás? Los goles vienen solos. Aquí en Lorca no tuve la oportunidad y prácticamente metí un gol o dos y ahí para que tu veas el fútbol. ¿La lesión cómo la llevas? ¿Un mes ahora? ¿A lo mejor te puede cortar este buen inicio que lo habías tenido? Sí, la verdad que bastante jodido, pero bueno, son temas de oficio, pero hay que salir de ahí como sea. ¿Grupo complicado? ¿Grupo con PS, Guadalajara? Sí, la verdad que todos los equipos son muy complicados y es muy complicada nada fuera de casa. ¿Pelés se ha venido a jugar al Águilas? ¿Qué te parece el fichaje de Pelé por el Águilas? Bueno, yo la apoyé en todo que le salió la oferta, le dije que no se lo pensara, iba a estar en casa y el Águilas es un buen equipo, va a hacer playoff como primero, como segundo, pero va a hacer playoff y lo importante es que juegue a ti.